Hoy voy, hoy voy a pasarla bien Me voy a pifificar, me voy a desvanecer ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, bien, medio nervioso Bienvenido a Paracaídas Mocoutla Gracias Cuéntame, ¿por qué vas a saltar el día de hoy? Es mi cumpleaños Entonces, apenas hoy en la mañana me enteré de que iba a saltar en paracaídas ¿Y quién te acompaña para esta aventura? Kiss, está de este lado ¿Algo más que quieras comentar a que envía tu video en casa? Eh, no, pues ya al ratito les cuento cómo me fue Venga, disfrútalo mucho Gracias Vámonos Volverse es un ámbulo y no repetirse jamás Un álbum de un cerebral Soñaba de ser cada respirar Una cama de felicidad Oh, no tengas miedo de volar Nada te va a lastimar Planeador del alma No, no Solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!